¡No! Madre de Ámbar, yo lo quiero robar. Madre de Ámbar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Dile las cosas que tú me haces de noche. ¡Ay! Me hace mi cena, me da mi masaje, todo dice los papis. ¡Viva tu carnaval, vive, vive tu carnaval, vive tu carnaval, vive tu carnaval, le he hecho un cuadro! ¡Viva tu carnaval, vive, vive tu carnaval, vive tu carnaval, américo y colorado! Oye, es que este carnaval es para gozar, disfrázate de lo que tú quieras, brájale a tu nodo, tu ropa y tu cartera, rompiendo récords. Music, la materialista. ¡Ay, viene mi fin! ¡A la mañana, mañana! ¡Ay, viene mi fin! ¡A la mañana, mañana! ¡Ay, viene mi fin! ¡Ay, viene mi fin! ¡Y va, la gallina! Seguimos con más de Vive el Carnaval. En este momento recibimos una mala noticia, esperemos que las cosas no se agraven. Sabemos que todos los carnavaleros hacen lo posible por llegar y por presentarse, pero nos informan que los Fénix de Herrera tuvieron un accidente. Nosotros trabajamos para echar hacia adelante, la competencia es grande, que ganen los mejores y nosotros vamos a competir. Uno más para el reality, vive el carnaval. Continuamos en Vive el Carnaval, vamos viendo las mejores comparsas de todo el país, las que queden esta tarde tienen que competir con las mejores de la capital el día 4 de marzo en el malecón. Y ahí, el jurado va a decidir cuál es la comparsa ganadora de los 500 mil pesos. ¡Re! Cuéli, premio mayor, Cuéli, ¿con quién andas? Me encuentro aquí con Don Pacheco. Es una comparsa que, si mal no recuerdo, se les dijo que compactaran un poquito más la música, que era muy larga y que le pusieran más energía. Hasta ahora, los jueces han dado algo muy similar. La falta de energía de las comparsas en esta segunda ronda es muy importante para que vayan a la final y se ganen el medio millón de pesos. Si no meten mano, si no aprietan y no compactan las cosas, no siguen avanzando. ¿Qué usted tiene que decirle a todo eso? Estamos totalmente engrasados. Lo que es la edición de la música está directamente ligada a lo que es la comparsa de Don Pacheco. O sea, que le hicieron caso a lo que dijo a la opinión, a la sugerencia del jurado. A mí lo único que me faltó fue ver todas esas identidades en una sola, en una mezcolanza, de cómo terminó siendo San Pedro de Macorís. Las recomendaciones son buenas y no hemos llevado de ellas. Por eso, la comparsa del personaje de Don Pacheco de San Pedro de Macorís, hoy va a ser historia aquí en la capital. Pues excelente, nos vamos inmediatamente a tarima. A jueces, honey, ahí está Don Pacheco. Se están perdiendo de Macorís. A ver, déjame un ching, déjame un ching, por favor. Un poquito. Te voy a dejar, mi amor. Gracias, Qualey. Ahora recibimos aquí en la Plaza de España a Don Pacheco. ¡Por favor, que no se nos gustó donde ven un ching, por favor. Hay la Bernatilla. erstes, hoy voy a dejar, mi amor. Nçhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja". Y ahora na'gallina. Y ahora na'gallina. ¡Suscríbete! 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 Querida Jona, aquí estoy, que aquí no falta nada, porque con presidente, todo el mundo en carnaval está pasándolo muy bien, frescosamente, con presidente Light. Y aquí tenemos África Ardiente. Veo que vienen con el vestuario muy parecido, o ¿con qué vienen? ¿Con qué vienen ustedes? Aparte de tus ojos bellísimos que tienen. Nosotros venimos con un concepto parecido al anterior. ¿Por qué parecido? Porque no podemos disgregarlo de lo que es nuestra cultura, de lo que nosotros estamos representando, que es la mezcla. La mezcolanza, la mezcolanza. De África, España, y de cuántas... A representar una parte solamente, que es África. Bueno, eso se llama África Ardiente. África Ardiente. ¿Y tus ojos son tan ardientes como son, como se ven? Claro. Ah, anda, qué chévere. Ok, sí, perdón, sí, vamos al trabajo. Continuamos con África Ardiente, aquí en Vive el Carnaval. Güely, Güely, esa niña ni las gracias te dio, o sea, déjala tranquila. Perdón, perdón, disculpen. Que aquí se te paga por trabajar, no por estar enamorando a las muchachas. Los ojos de ellas son muy hipnotizadores, eso es lo que pasa. Tú te hipnotizas, mi amor, siempre. No puedo. Vamos con África Ardiente en Vive el Carnaval de noche y de día. Adelante. ¡Gracias! 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 me quedé esperando, me quedé esperando más, me quedé esperando más de este grupo que la otra vez fue mucho más, mucho más creativo y tuvo más fuerza a nivel a nivel escénico, se quedaron con el tema del compa, los temas suaves del Caribe, un poco de esa mezcla del soca y todo eso pero los ritmos más fuertes de base africana no lo trabajaron y también habían varios de ustedes a nivel coreográfico que estaban perdidos perdidos en la coreografía o sea que pienso que no hicieron el trabajo con el tiempo suficiente y gracias a África Ardiente por su participación Seguimos con más de Vive el Carnaval en este momento recibimos una mala noticia, esperamos que las cosas no se agraven, sabemos que todos los carnavaleros hacen lo posible por llegar y por presentarse pero nos informan que los los Fénix de Herrera tuvieron un accidente Seguimos con más de Vive el Carnaval en este momento recibimos una mala noticia, esperemos que las cosas no se agraven sabemos que todos los carnavaleros hacen lo posible por llegar y por presentarse pero nos informan que los Fénix de Herrera tuvieron un accidente En esta ocasión me encuentro desde Herrera y estoy visitando la casa de los comparseros los Fénix de Herrera esta comparsa en particular no pudo ser partícipe en la competencia porque cuando iban camino tuvieron un accidente ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias ¿Cómo fue esta situación tan difícil? Bueno, te digo que iban todos emocionados solamente iban 11 por la regla de la producción y otra parte de Iba estaba en otro evento y otros se quedaron aquí trabajando cuando de pronto en una intersección un camión de esos que andan imprudentes nos chocó el minibus de un lado donde resultó uno de los muchachos lesionados y otro más con unos golpes otro se le tuvo que entablillar los dedos y nos pusimos nerviosos en lo que íbamos para el hospital y decidimos no asistir porque no podíamos todo el mundo mucho cuando se enteraron en el reality se preocuparon por nosotros pero le damos la gracia ese día vinieron mucho y nos llamaron por teléfono preguntando de nuestra salud de cómo estaban pero para adelante Dios nunca desampara a sus hijos y en algún momento ustedes se sintieron desanimados y dijeron en algún momento que no querían ya participar por esta situación no, nosotros seguimos adelante pase lo que pase nosotros trabajamos para echar hacia adelante la competencia es grande que ganen los mejores y nosotros vamos a competir uno más para el reality viva el carnaval y le agradezco a todas las personas que nos llamaron vinieron aquí a la casa para saber cómo nos fue que estaban bien preocupadas le agradezco a la producción le agradezco a todas las personas que estaban sumamente preocupadas por nosotros muchísimas gracias gracias a ustedes por mantener ese ánimo y sobre todo vivir nuestro carnaval y apoyarlo gracias eso se lleva en la sangre somos dominicanos dominicanos mi querida Jony aquí tengo una comparsa del distrito los Fénix de Herrera que se supone que hace un fin de semana tuvieron que presentarse pero lamentablemente tuvieron un percance tuvieron un accidente automovilístico y no pudieron venir qué fue lo que le pasó bueno realmente cuando venían nos accidentamos pero cómo, cómo, cómo venían en una intersección y un camión imprudente nos chocó de un lado se fracturó un muchacho y en este concepto decidimos venir como el diablo cojuelo es cojo y al faltarle ya la otra pierna estropeada pues trajimos aquí el diablo aquí a caballo o sea un diablo tuyío completamente tuyío totalmente de las dos piernas sí señor pues vamos a ver qué nos tienen qué nos tenían y qué van a aportar en esta comparsa en esta segunda ronda de vive el carnaval algo más que hay ahí bueno en esto no pudimos completar la ropa ni lo traje pero traemos en el modelo el traje con el que estamos trabajando oh tienen un modelo ¿dónde está? mírenlo aquí para que vengan en sus casas en bruto de nuestra careta esto no lo hemos terminado le falta la pintura y todo lo que lleva este es el prototipo del modelo que vamos a hacer quiere decir que estamos confesionando ya excelente entonces mucha suerte ahí están los fénix de Herrera en vive el carnaval segunda temporada segunda ronda ahí honey honey gracias cuel y amor agradecemos a Dios de que estos muchachos hayan salido con bien de este terrible accidente que pasaron hace dos semanas aproximadamente que no pudieron presentarse pero que bueno que están aquí los fénix de Herrera en vive el carnaval de noche y de día adelante damas y caballeros es aquí el tema oficial del carnaval de Santo Domingo oeste carnaval 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 dominicano carnaval 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 santo Domingo carnaval 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 Los diablos cabuelos por la esquina Tómulo ya pa' que tú te quites Y cuídate de la muerte, chipe Carnaval, carnaval, carnaval Dominicano, carnaval, carnaval, carnaval Santo Domingo, carnaval, carnaval Me voy a disfrazar, carnaval, carnaval El aplauso para los Fénix de Herrera Muy bien, muchachos Muy bien, ahí estuvieron los Fénix de Herrera Que están trabajando en un nuevo disfraz Lander, Dios mío, ahí, ahí ¿Tiene calor? Sí ¿Está cansada? Sí Dios mío, pero muy bien ¿Qué tiempo tienes trabajando ya con la comparsa? ¿Qué edad tienes? Seis Seis años, felicidades mi amor Vamos a escuchar al jurado Bueno, empiezo diciendo que me gustó mucho la propuesta de los Fénix de Herrera Primero, yo creo que ha cambiado hoy la musicalidad Hemos tenido la oportunidad de oír distintas propuestas musicales, distintos sonidos Y en el caso especial de los Fénix de Herrera, muy buen tema de carnaval Aparte de eso, valoro sus disfraces La propuesta de disfraz, que es el diablo de Santo Domingo O sea, tiene su creatividad y tiene sus innovaciones Pero se ve que es el diablo de aquí de la capital O sea, el respeto a las tradiciones, más la innovación, la creatividad Y la propuesta con que vienen en este año Me son muy valederas, de verdad Qué bueno, muchachos Gracias, Maribel Roldán Bueno, tengo una pequeña diferencia con Maribel Yo pienso que lo de la música Deben ustedes analizarlo bien La música siento que en un momento se volvió monótona para la propuesta escénica de ustedes Hubo un momento que ya cansaba un poco Esto es una competencia muy... Bueno, pero por lo menos es distinta Es distinta, es buena Está bien, hay un tema diferente Pero esto es una competencia muy intensa Y deben usar ese tema Pero tienen que hacer otras mezclas Y ustedes tenían música en vivo también ahí Mezclen, integren Y me parece que la coreografía y la integración de ustedes todavía puede ser más impactante Porque tienen elementos y vistosidad Careta, traje y buenos bailarines Entonces, hagan ese trabajo Que pueden trascender mucho más Ojalá que puedan pasar a la final y mostrar más variedad De verdad que le damos gracias a Dios que hayan salido con bien Ahora lo que quiero decir El tema es el tema de Santo Domingo Oeste Del carnaval de nosotros Por eso lo quisimos traer Porque el 27 de febrero es el carnaval de nosotros Aparte de eso, ¿no? Según... Por el accidente, nos quedamos como dos semanas rezagados Porque estábamos nerviosos y estábamos como muy cabivados Pero este no es ni la mitad del grupo Kenzie Y nosotros sí montamos una coreografía con agresividad Y tratamos de mezclar la música No solamente esto Sino música de raíz de nosotros también Bueno, muchísimas gracias El jurado, la última vez Les puso algunas cositas que debían de mejorar de su comparsa ¿Le hicieron caso al jurado o siguieron normal? No, hoy vinimos muy diferente a la ocasión anterior Hoy traemos una mezcla Tanto del gagá De los buloya y de los peloteros Que son parte de las... Claro, claro De la herencia que nosotros tenemos ahí en San Pedro de Macorís Y una mezcla con un ritmo diferente De los ritmos de nosotros De aquí de este país Qué bueno, pues mucha suerte Ahí están los peloteros de San Pedro Jueces Digan ustedes su evaluación de estos peloteros En esta ocasión Ahí les va Muchísimas gracias, Juel Y así lo recibimos en Vive el Carnaval De noche y de día A las penduteras En Vive el Carnaval Adelante Good morning, good morning San Pedro de Macorís Botón que levanta el sol Un beso de sangre de mar Cintura de caña de gran Patrón de poesía y sudor ¡Deme! ¡Aveme tu peña! ¡Dame algo! San Pedro de Macorís Para hacer pecan Casa y sudor ¡Bгоjen tusyleo! Como el que recto es la tecnología Con flauta de melalcolía Cantera te trata a todo ¡Gracias! 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 donde no deben de ir, eso es parte de la valoración que estamos haciendo en el jurado. Y si están bailando guloya, báilenme guloya, ¿eh? Tienen que trabajar los ritmos porque conocemos bien lo que ustedes están haciendo. Si van a bailar gaga, me bailan gaga, si van a bailar guloya, háganlo guloya para que la propuesta sea al máximo y ustedes lo pueden hacer porque tienen todos los recursos, ¿eh? Y la propuesta que hicieron es distinta a la anterior. Los felicitamos por eso y estamos en buen camino. Felicidades. Pon mucha atención. ¡Qué bueno! ¡Waley, que me tienes por ahí! Me encuentro entre el número uno y los preferidos de Doña Gallina, la preferida de las amas de casa y también la roga gallinita. Mira, Kelvin, qué chiquitica, chiquitico, aquí roba la gallina. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Contento? Sí. Yo recuerdo que la última vez que participaste aquí en Viva el Carnaval, te robaste el show y le encantaste a los jurados. Muy bonito el movimiento, la gracia. ¿Crees que esta vez nuevamente el jurado te va a apoyar? Sí. ¿Eres el nenito de San Juan de la Maguana? Bueno, roba la gallina. Mucha suerte. Vaya con Dios. Sube tranquilita, tranquilito. Y ahí está el roba la gallina de San Juan de la Maguana. Vamos a recibirnos con un fuerte aplauso aquí que se sienta. Que yo sé que ustedes van a disfrutar muchísimo de este roba la gallina de San Juan de la Maguana, que al igual que nosotros que estuvimos por allá, quedamos impactados con este talento tan pequeño, pero tan peculiar. Adelante. Lo más bello a nivel de carnaval de fantasía, los reyes del carnaval. ¡Gracias!